Ahora sí. Para pasar cuando vas a pasar más para adelante, no sé cuántas millas te dan, entonces para empezar en mi casa no avisé, y ahí va una, bueno son dos, ya están sabiendo, ya saben, y la otra fue que cuando pasé para el otro lado iba hasta Los Ángeles, entonces como había mucha cola pues me dio flojera la verdad hasta sacar el permiso, ah si me voy a ir, y pues la verdad me agarraba para no me deportaron, pero qué riesgo, sí, 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 oye. Es algo, o sea, no está, no está nada, es dramático pues, pero pues. Dijo el metichón, no te puedes seguir, dijiste una cosa. Es una confesión a medias, a dos, en una hice dos, tres, porque mira, no pedir permiso aquí, no cruzaste ella, y a lo que ibas güey, tres, tres. Vas, va Eduardo, va Eduardo, va Eduardo, ya, ven como estamos conociendo a las personas ya más íntimamente, ya cuando lo ven al cochino y dicen, eh cabrón, te buscan al... Bueno, bueno.